Siempre con mirada seria, siempre arriba en la cabeza Si despido, así me navego yo Su apariencia no se engaña, hay una super viento agrada En las cachas trae grabado al Mario Bros Como un beso a lo que salga, al pendiente a la vanguardia Recaminó a donde quiera que voy Y el recuerdo de mis comienzos me da mucho sentimiento Y agradezco a mis papás de corazón No tuve la buena suerte, pobrecito así nací Batallando por mi infancia, no me avergüenza decir Que limpié vidrios de niño pa' poder sobrevivir Y cuando llegaba el frío, no podía ni dormir Estamos alerta, pendiente pa' lo que se ofrezca ¡A ti me encanta! ¡Dénimo! Voy derecho en el camino de mis gustos preferidos Me gusta pasear en carro o en avión Cuando bajamos a la playa o tal vez a las montañas En un racer me acelera el corazón Donde quiera tengo amigos, casas, carros, condominios Por mi sí conto y la vida sin razón Con respeto hacia la muerte En un momento de la suerte Muy tranquilo se la navega el viejón Con trabajo y con esfuerzo He logrado lo que soy A mi tío le agradezco por la chance que me dio Me despido, ahí nos vemos Pero nunca digo adiós Voy volando hacia mi tierra Se despide el señor Me enamoró Por mi sí conto Por mi sí conto Me enamoró Por mi sí conto 시qu博物 Por mi sí conto Por mi sí conto Que se decía